Hola, ¿qué tal? Soy Daniela de León, tengo 11 años, curso de quinto grado A de la Escuela Bilingüe Omar Torrijos Herrera. Daniela es una niña que siempre está muy preocupada de todo lo que hay en su entorno, de sus tareas, de sus oficios. Ella realmente no hay que estar detrás de ella, ella sola lo hace. Y pues me parece que en general alegre y muy consciente de lo que quiere hacer en su vida. En mi tiempo libre me encanta ver videos de YouTube, llevo un año practicando Hapkido y me gusta jugar con mis hermanos Diego de 13 años y Natán de 8. La niña Daniela es muy participativa, es muy cooperadora, muy dinámica y sobre todo es bastante autodidacta. Mi comida favorita es la pizza vegetariana y mi color favorito es el morado. Le hemos tratado de enseñar mucho los valores de preocuparse de todas las personas que tiene a su alrededor, la honestidad, la solidaridad y muy importante también que ella sepa que hay que trabajar duro para ganarse las cosas. Y me gusta viajar a países como Chile y Canadá donde tengo familia. ¡Saludos! A Daniela lo que le pido es que se concentre en las preguntas, en los ítems y que sobre todo disfrute el programa, lo disfrute y que le salga natural. ¡Éxito Daniela! ¡Cerebritos!